Muchas personas en la actualidad están pasando por situaciones difíciles ya que se han quedado sin sus plazas laborales, situación que les ha conllevado a presentar algunas afectaciones psicológicas, entre ellos problemas emocionales, así como conflictos dentro del propio hogar. El no estar empleado, el no tener un empleo, afecta primeramente porque no se puede obtener, suplir las necesidades básicas muchas veces en el hogar. Es desde el punto de vista material, pero también desde el punto de vista emocional, a veces la pareja, la familia está acostumbrada a funcionar ya de una manera que ya está establecida. Muchas veces el hombre está acostumbrado a ser quien provee, a tener un empleo, un salario fijo, pero cuando viene el desempleo, y hemos tratado mucho esto a veces, que el esposo que estaba acostumbrado a ser el proveedor se siente inútil, se siente improductivo, siente que no está cumpliendo con su rol, y a veces, aunque logren suplir sus necesidades, a veces emprendiendo algo o incluso siendo su esposa quien tenga que buscar empleo fuera de casa, lo digo porque en nuestra cultura todavía está esa idea de que el hombre es el que tiene que proveer y la mujer tiene que quedarse en casa, y cuando estos roles, a veces por la necesidad, se tienen que intercambiar, estos roles establecidos ya en la familia se tienen que intercambiar, nos cuesta adaptarnos a ellos. Urbina indicó cuándo dicha situación puede conllevar a la separación. Puede traducir, incluso en casos que no se logra manejar, puede llevar a la separación, porque comienzan a cuestionarse mutuamente, el hombre por un lado se siente inútil, la mujer siente que toda la carga viene sobre ella, se comienzan a cuestionar, a culpar, es que por esto, si vos hubieras hecho lo otro, si vos hubieras hecho aquello, y esto hace que haya más conflictos en el hogar, que a veces ya no solamente están dados por el problema económico, por las necesidades económicas, sino que esto hace que surjan, a veces incluso hasta resentimiento, nos comenzamos a sacar en cara, como decimos popularmente, aquellos errores del pasado, y venimos de lo material, de las necesidades materiales que estamos pasando, a sacar también a la luz aquellos problemas emocionales, aquellos problemas en la relación de pareja, o en la relación padre-hijo, que no se habían abordado. Es como aquella expresión que dice muy popularmente, cuando la necesidad económica entra por la puerta, dice, el amor sale por la ventana. Noticias 12, Darlen Tellez.